¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de química. Como sugerencia y recomendación para la clase del día de hoy, tenemos que tener a la mano nuestra tabla periódica porque hoy día el tema es función óxidos básicos. Pero antes de ingresar a función óxidos básicos, tenemos que tener, como les digo, su tabla periódica porque vamos a trabajar con los estados de oxidación. Antes de empezar, quiero que abras tu tablita periódica y hay un cuadrito en la parte de arriba que siempre te trae como una reseña donde está señalado todas las partecitas que encuentras. En este cuadrito, por ejemplo, yo lo tengo así. ¿Lo encuentras? Ajá, ya me estás mostrando. Muy bien. En ese cuadrito vas a encontrar ¿Dónde está ubicado estado de oxidación? Mis, a mí no me salía eso. Yo tengo mi tabla periódica, pero no me sale. A ver, ¿todas las tablas periódicas traen? ¿Todas? Sí. Míganme. Ya, visualícen. Todas las tablas periódicas. Claro, todas las tablas señales. Mis, ¿dónde está? Estado de oxidación. Claro. Busquen estado de oxidación. Dicen, me sale estado de oxidación y valencia. Está bien, pero tiene que decir estado de oxidación. Si ustedes encuentran estado de oxidación, perfecto. Si ustedes encuentran valencia, perfecto, porque debe estar entre paréntesis, ¿ya? Estado de oxidación. Ya. Vamos a trabajar con esos estados de oxidación. A ver, vas a tomarle una capturita y me lo envías por interno para poder indicarte dónde está, ¿ya? Listo. Ahora, en el caso, te voy a colocar más o menos, en el caso del número de metales alcalinos en el grupo 1A, todos esos elementos que están en el 1A, ¿ya? Todos los elementos que están en el 1A, su estado de oxidación es 1. 1. Arribita, colócalo aquí en tu tabla. Aquí, aquí en tu tabla, donde dice 1A, colócale 1 para que sepas. ¿Ya? Todos los elementos del grupo 2A, tiene 2. Todos los elementos del grupo 2A, tiene 2. Del grupo 3A, tiene 3. Del grupo 3A, tiene 3. Ellos son los fijos, los que siempre vas a encontrar la misma cantidad de electrones de estado de oxidación, ¿ya? Ahora, ¿cuándo varía? Varían ya de acuerdo a cómo esté. A ver, ¿me envías a Jafit para poder indicarte? Sí, mis. A ver, vamos a ver. Vamos a trabajar hoy día con los estados de oxidación. A ver, a ver, a ver. Electronegatividad, decidibilidad. Ahí, donde dice Valencia. ¿Lo encontraste? Donde dice Valencia, ese es tu estado de oxidación. Ya está, listo. Ok, con eso vamos a trabajar, ¿ya? Si no encuentras estado de oxidación, si dice Valencia, ese es. Con esos numeritos vamos a trabajar, ¿ya? Es por ello que es importante que tengas tu tabla periódica, porque a medida que avancemos vamos a utilizarla más. Ahora sí, me voy a ir, me voy a ir al tema, me voy a ir al tema del día de hoy, ¿ya? Vamos a ir al tema del día de hoy. Para ello voy a compartir nuestra clasecita. Ya te expliqué sobre la tabla periódica, cómo vas a trabajar, ¿ya? Cómo vas a trabajar en tu ficha, cómo vas a trabajar luego en tus prácticas, en tu examen, con eso vas a tramitar en el examen. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ahí sí te voy a poner los electrones de Valencia, ¿ya? Ahí sí te los voy a poner, los electrones de Valencia. Ya, vamos a ver que se comparta la pantallita. Y en esta primera parte vamos a hablar, en esta primera parte vamos a hablar específicamente de cómo vamos a reconocer una función óxidos. Además, de dónde proviene cada uno de los nombres. Ya, vas a escuchar muy atentamente lo que te voy a mencionar en este momento. Ya, muchos de los compuestos que hoy existen, muchos de los compuestos, van a derivar específicamente de su aspecto físico, van a derivar de sus propiedades, van a derivar de su origen, cada uno de sus nombres, ¿ya? Cada uno de sus nombres van a derivar de ello. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, tenemos la piedra caliza, ¿ya? La piedra caliza se le conoce como el nombre de carbonato de calcio. ¿No es más fácil piedra caliza? Claro, pero dentro de su nomenclatura, dentro de su nomenclatura, en química se le conoce como carbonato de calcio. La leche de magnesio, en química se le conoce. Yarel, ¿está anotando? Porque son preguntitas que va a venir en examen. ¿Ya? Listo. La leche de magnesio se le conoce como hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio. ¿Y cómo son cada uno de sus nomenclaturas? Vamos a ver las nomenclaturas. ¿Sí? ¿Cómo había dicho? ¿Se le llamó a la leche de magnesio? La leche de magnesio se le conoce como hidróxido de magnesio. ¿Me hicieron la piedra caliza? A la piedra caliza se le conoce como carbonato de calcio. Antes de iniciar nuestra... A ver, aquí voy a escribir, ¿ya? Voy a hacer un poquito de pizarrita. A ver, vamos a ver. Voy a hacer un poquito de pizarrita acá. Le voy a escribir. Aquí. Aquí voy a escribir. Ojalá se logre ver bien. Hemos mencionado aquí a la piedra caliza, ¿no? La piedra caliza. La piedra caliza es el carbonato... A ver, negro, 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 negro. Acá está. ¿Cómo te dije que se llamaba? Carbonato. Carbonato de calcio. Calcio. Su nomenclatura del carbonato de calcio es... Dice calcio. Sea. Ya, así se escribe. C-O. Ya. Y luego tiene un numerito. Es como un subíndice. El numerito es el 3, pero en subíndice. Vamos a ponerlo así, pero recuerda que es subíndice. Subíndice es pequeñito. Ya, chiquitito acá. O mejor lo hago abajo. Ahí estoy lleno de la ficha. Aquí voy a poner el 3. ¿3 como subíndice? ¿Lo ponemos como potencia? Subíndice. Subíndice es hacia abajo. Subíndice es hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué diferencia? ¿Sí? ¿El C-O todo es mayúscula? Todo es mayúscula. Todo es mayúscula. ¿Ya? El que es minúscula es en el calcio. Luego te había mencionado a la leche de magnesio, ¿cierto? La leche de magnesio, ¿cómo se le conoce en química? Tróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio. Vamos a aprender hoy día un poquito de nomenclaturas. El hidróxido de magnesio se escribe. ¿Qué dice? Magnesio. Ah, ya. Magnesio. Mg. Muy bien. Ahora, el hidróxido se escribe. Ay, ay, ¿dónde está? Cada vez que hago un... Aquí está. Mg, abrimos paréntesis. La función hidróxido es OH. ¿Ya? ¿Nisto de hidróxido de magnesio? Sí, hidróxido de magnesio. 2. En su índice, 2. Este tema de hidróxido también lo vamos a ver más adelante, pero hoy día quiero que aprendas un poquito de esto. También está el aceite de nitrólogo. ¿Ya? Ese sí se conoce así. Aceite de nitrólogo. Aceite de nitrólogo. Que es H. Vamos a colocarlo como un subíndice acá abajo. O dos, porque si no te vas a confundir. Ahora sí. S. O. Ya está. Luis, ¿por qué es H y H es de hidrógeno? Claro. Pero, como te decía, cada uno de estos nombres, ahí es el etágeno. Cada uno de estos nombres va a depender mucho, va a depender mucho de las propiedades del origen. O sea, ha habido una mezcla, vamos a decirlo para que lo entiendas. ¿Ya? Ha habido una mezcla. Entre ellos hay enlaces. Cuando hay enlaces, ya toma el nombre según el estado de oxidación, los electrones de valencia, si pierden o ganan electrones. Entonces, va a depender mucho de ello. Actualmente, existen más de 20 millones de compuestos. Actualmente, existen más de 20 millones de compuestos. Por ello, los científicos han utilizado, han diseñado un sistema de poder, para poder nombrarlos. El sistema utilizado por estos científicos es el sistema IUPAC. IUPAC. ¿Ya? ¿Cómo es IUPAC? I-U-PAC. Sistema IUPAC. Ese sistema, ¿ya? ¿Y qué significa IUPAC? Unión. IUPAC significa Unión Internacional, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ese es el sistema, ¿ya? Que se ha diseñado para poder nombrar a cada sustancia química. También hay otro, ¿ya? También hay otro, hay otra forma de poder. Hoy vamos a trabajar las dos que te voy a mencionar. Por eso que estoy haciendo el preámbulo antes de iniciar. Porque el resto es sencillito. ¿Ya? También tenemos la nomenclatura. Voy a colocarle comita. Nomenclatura. Clásica. La nomenclatura clásica o tradicional. ¿Ya? La nomenclatura clásica o tradicional. En la nomenclatura clásica o tradicional tenemos la terminación oso y la terminación ico. ¿Ya? En la nomenclatura tradicional o clásica tenemos la terminación oso y la terminación ico. Cuando tiene más de tres, cuando tiene más de tres, también hay otra añadidura. Pero eso todavía lo vamos a ver cuando trabajemos más de tres, ¿ya? De tres a más, mejor dicho. Entonces, ¿por qué sirve la nomenclatura clásica? Para poder mencionarlo, por ejemplo, vamos a encontrar óxido áurico. Y vas a decir, ¿qué es eso? Óxido, sé que viene de ó, áurico viene de au, entonces es oro. Pero, ¿con qué electrón de valencia? Ahí está. Esto va de, va de, la nomenclatura clásica es cuando tiene dos electrones de valencia y se van a empezar con la palabra óxido en este caso. Y la nomenclatura iupat es aquella que dice mono, di, tri, ¿se acuerdan? Tenta, tetra, ¿se acuerdan eso? La nomenclatura que utiliza los prefijos de numeración. Entonces, estas dos nomenclaturas vamos a trabajar el día de hoy. La iupat y la nomenclatura clásica. Vamos a trabajar ese, ¿ya? Entonces, de esta manera estoy dando un preámbulo a lo que vamos a ver tanto en tu ficha, tanto en tus prácticas, tanto en tu global o en tu examen. Las formas de cómo vamos a encontrar los nombres y de qué va a depender. Estos nombres, ¿de qué dependen? De su aspecto físico. Todos los nombres van a depender, ¿de quién? De su aspecto físico. De sus propiedades, de su origen y de sus aplicaciones. ¿Ya? Tengo nuevamente lavado Velázquez Ponce Espinosa cámaras apagadas. Menos mal, González se dio cuenta. Tengo que ir viendo que estén trabajando. Yo voy pasando mi camarita. Si yo no te veo trabajar, copiar nada, ya veo que porque sale una nota triste. Ya. ¿Qué nomenclatura vamos a utilizar el día de hoy? Y la nomenclatura clásica con la terminación oso e ico. Además, un dato importante. Los estados de oxidación, los estados de oxidación van a depender si es metal o no metal. Los estados de oxidación van a depender, van a depender si es metal o no es metal. ¿Ya? Estado de oxidación negativo. Estado de oxidación negativo. Es estado de oxidación negativo. Es para los no metales. Es para los no metales. Y estado de oxidación positivo. Estado de oxidación positivo. Es para los no metales. Es para los no metales. ¿Ya? Entonces, ya te di dos datos. Cuando el estado de oxidación es negativo, ¿a quién voy a referirme? A los no metales. Metales. Y cuando es positivo. A los no metales. A los no metales. A los no metales. Ahora sí, nos vamos con función óxido. Óxido básico. La función óxido básico se va a dar por la combinación de un metal y el oxígeno. De un metal y el oxígeno. ¿Ya? Facilito. Todos los metales, ya sabes que se encuentran desde el grupo 1A hasta el grupo 2B. ¿No? Son todos los metales que vas a encontrar en tu tala periódica. Además, ahí está en tu tala periódica. Todos estos son metales. Todos, todos estos son metales. Por aquí están los metaloides, ¿te acuerdas? ¿No? Ahí están los metaloides. Pero todos estos de acá son metales. Con ellos vas a trabajar el día de hoy. Entonces, recuerda, al combinarse, al combinarse con... ¡Oh! ¿Qué coloqué aquí? Un momentito aquí colocado, obviamente. Qué mal aquí he puesto hidróxido. A ver, al combinarse con el agua, van a formar bases o hidróxidos. Perdón, había pensado que había escrito mal. No había visto bien. Entonces, los óxidos básicos, al combinarse con agua, forman hidróxidos. Además, es importante resaltar que tenemos un metal más el oxígeno. Y se va a trabajar en aspita. Los electrones, el estado aquí de Valencia, van a ir en la parte superior. Y se va a trabajar en aspita, obteniendo al final como subíndice. Empiezan como índices, superíndices en la parte, como un exponente. Y luego, al bajar en aspita, vas a obtener de esta manera. Mira, entonces tenemos metal, que va a ser la M. El X, que representa el estado de oxidación. El 2, que es el estado de oxidación del oxígeno. El oxígeno va a tener, ¿ya? El oxígeno, te pregunto, ¿es un metal o un no metal? Un no metal. Un no metal. Un negativo. El oxígeno, ¿es un metal o no metal? Un no metal. Un no metal, su estado de oxidación, ¿positivo o negativo? Un negativo. Un negativo, negativo. Un negativo, negativo, negativo. Pero, en la respuesta, en la respuesta, solo vamos a considerar la parte numeral, no el signo. En la respuesta, vamos a considerar, es por eso que aquí dice el 2, abajito chiquito. El 2 va a representar al estado de oxidación del oxígeno. Cuando se va a encontrar en la parte de arriba, vas a verlo con los signos. Y en la parte de abajo, solamente en la parte numeral, ¿ya? Entonces, recuerda, una función, una función de óxido básico es la combinación de un metal más el oxígeno. El oxígeno, ¿cuánto es su estado de oxidación? ¿Cuánto es su estado de oxidación? 6, 6, 6. Oxígeno, oxígeno, estado de oxidación. ¿Qué dice aquí? 2, 2, 2, 2. Estado de oxidación, 2. Estado de oxidación, 2. Ustedes tienen en su tabla periódica. En su tabla periódica, el oxígeno se encuentra en el grupo 6A. Sí, pero busquen donde dice estado de oxidación. Van a encontrar ahí. Parece como una cruz y 2, 1. 2, 1, exacto. 2, 1. Para la función óxido básico, vamos a trabajar con el oxígeno 2. ¿Ya? Va a trabajar con el oxígeno 2. Entonces, no te vayas a olvidar. ¿Siempre va a ser 2, Miss? Sí. Siempre va a ser el 2. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengas que tener. ¿Ya? El orden de esta, de la escritura, vamos a verlo en cuando trabajemos. Aquí no lo podemos decir porque todavía no sabemos cuál es el metal. Puede ser cualquiera de ellos. Vamos a ver aquí a continuación. Vamos a ver aquí. La nomenclatura sistemática o IUPAC. Para nombrar este sistema, los que vamos a utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, según lo que haya. Para determinar el número de átomos de cada elemento, el prefijo mono suele omitirse, excepto en el caso del oxígeno. O sea, cada vez que veas el oxígeno y no haya ni un numerito, vamos a leer mono. Monóxido, por ejemplo. ¿Ya? Solo en el caso del oxígeno. De las demás, no se va a considerar. Aquí lo tenemos. Mono, di, tri, tetra, penta y así sucesivamente los prefijos. Vamos a ver a continuación este ejemplito. Mira aquí, observas. El calcio, el calcio tiene de estado de oxidación más dos. ¿Por qué es más? Porque es un metal, ¿no? Y en este caso, menos dos porque es un no metal. Mira si te das cuenta el oxígeno. Observa el oxígeno. Siempre tiene menos dos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Puede estar el signo después del número? Puede estar después o puede estar antes. No hay problema. ¿Ya? Puede estar después o puede estar antes. No hay ningún problema. Ahora, mire aquí. Para el calcio, el calcio solamente tiene dos positivos. Hacemos en crucecita, en aspita, perdón. Hacemos en aspita. Y este de aquí va a bajar. Y este de aquí va a bajar. Aquí. Y este de aquí va a bajar. Nuevamente, este azulito baja y este rojito baja. Aquí lo tienes. ¿Ya ves? Aquí lo tienes. Pero ya no bajan los signos, solamente bajan los números. Aquí podemos simplificar. Se va él y se va él. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Uno. Me queda el uno. Aquí me queda uno y aquí me queda uno. Pero el uno no se coloca. Como no se coloca, se coloca simplemente sea o. Y como se lee, se lee de derecha a izquierda. En la nomenclatura IUPAC, en la nomenclatura IUPAC, si acá era uno, vamos a decir monóxido. ¿Ya? Monóxido de calcio. Solamente en el caso del oxígeno va el mono. En el que sigue, no. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ya tenemos menos de un minutito para continuar en la siguiente clase. Ya, nos vemos en un ratito. Chao, chao. Chao, mi. Vayan viendo su tabla. Vayan reconociendo los estados.